Un ángel busco yo, con alma cándida, que me indique mi camino. Un ángel busco yo, que sepa comprender, la busco en la poesía. Quiero amar, tener un gran amor, y vivir por siempre así. Tus ojos quiero ver, tus besos busco yo. Y sé que eres tú, el ángel del amor, que busco yo. Si yo no quiero ser, de los que dicen te recuerdo, pero soy, lo soy. Yo no quiero ser, de los que lloran por tu ausencia, lo soy, lo soy. Y no me da vergüenza, que tú sepas, que te quiero vida. Pues este amor es grande, que donde quiera que tú vayas, mi amor te seguirá a ti. Tú estarás con él, y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé. Oírás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé. Y si algún día quieres regresar, no tardes vida mía, déjame enseñarte. Que si alguien te ha querido, que si alguien te ha querido, y por siempre te ha de amar, ese soy yo, lo soy. Sonreír, 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 sonreír. Para ella eres un pobre fallecito, la haces sonreír si triste estás. Es donde estupenar, en el fondo de ti, a ella no le importan más. Tienes que sonreír, 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 sonreír. Piensa bien que su amor ella a ti no te dará. Tu destino ya está para siempre marcado. Payasito, 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 a ti no te dará. Sabre, 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 sabre. Que no hablo en español, en donde yo te conocí. Tú me miraste a mí, y yo te dije a ti, que me gustaban esos ojos primorosos y esa boca tuya. Tú te pareces a las rosas que guardo yo en mi invernadero. Tan dulce tu mirar, tan tierno tu besar, y ese perfume tan sutil que llevas en tu blanda piel morena. Esos cabellos que sobre tu cara brillan como el sol de vida. Hay algo extraño en tu mirar, que adivino en tus ojos. Tus labios quieren musitar algo lleno de renuco. Tal vez tú quieres terminar, y yo lo tengo que aceptar. Solo te pido que me beses ángel, esta será mi despedida vida. Solo te pido que me beses ángel. Es que están dos solos, si ya lloraré. La luz del sol ya nos dará, y su calor y su vida. La luna me acompañará, la luna me acompañará, por mi ruta perdida. Ya no tendré más ilusión, ya no tendré más ilusión que haga vibrar tu corazón. Solo te pido que me beses ángel, esta será mi despedida vida. Solo te pido que me beses ángel. Y estando solos ya, si tú te vas mi amor, lloraré. ¿Por qué te tengo que dejar cuando nos ves? ¿Por qué no puedo conquistar tu gran amor? ¿Por qué si quiero no te puedo yo besar? ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no te puedo yo besar? ¿Y por qué no te puedo abrazar? ¿Y por qué me tendré que conformar con ser? Secreto amor no puede ser. Yo te quiero demostrar sin temer lo que se puede perder. ¡Qué placer! Y así nuestro amor será para los dos. ¡Solo amor! 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 ¡Solo amor!